hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a hacer un look bien rápido básico y como a gusto o sea hay veces que por ejemplo vas a ir una quinta o tienes como una vueltecita rápida o se te hizo tarde para el trabajo algo algo que necesite ser rápido que a lo mejor no quieres o no es necesario como tantísima cobertura hace mucho calor y que vuelva a traer base cositas así es lo que vamos a hacer hoy es como muy básico con relativamente pocos productos y sin base de maquillaje que es lo importante hoy no usamos base de maquillaje porque pues hay veces que no queremos se me acabó o si no queremos y ya se acabó en esta ocasión voy a usar el primer de jordana prime no pores y este nos va a ayudar a rellenar nuestros poritos este lo voy a aplicar meramente como en mi zona t o donde tenga más poritos les digo igual y no es necesario pero puede ayudar a darte como un boost o hay unos que son como revitalizantes y que te da como luminosidad en la piel ya dependiendo lo que tú estés buscando ok después de esto voy a hacer mis cejas yo sí necesito hacer mis cejas si tú no lo necesitas a lo mejor pues nada más pasarte algún gelesito con color o simplemente cepillarlas para que estén en su lugar y listo yo sí necesito hacer mis cejas hoy no va a ser un día como de cejas mega perfectas ni como mega definida y así va a ser como rellenamos poquito rapidito no vamos a tener como tanto cuidado a mi vida ser carlos oigan porque no me ha visto si no quedan perfectas tus cejas no importa hoy no es un día como de cejas perfectas al menos siento yo que es un look un poco más natural entonces no no se lleven demasiado tiempo en ellas de hecho yo hasta estoy limpiando con mis propios deditos para no pasar corrector porque no es un día como de cejas perfectas o maquillaje así como mega flores después de esto yo voy a pasar con corrector entre mayor cobertura tenga tu corrector es mejor pero lo que sí recomiendo es que no sea un corrector como tan blanquito o tan claro que sea más como llegado al tono de tu piel y lo más parecido posible igual lo vamos a difuminar pero para que no se vea los puntos de luz como muy marcados y después no tenemos base no sé si me explico un poquito lo que yo voy a usar es Maybelline Master Conceal en el tono 20 lo voy a aplicar solo debajo de mis ojos lo voy a aplicar en aquí debajito de las aletillas de la nariz porque a mí se me pone muy rojito y en esta parte de aquí porque yo tengo como una diferente tonalidad entonces ustedes usenlo donde lo crean solamente necesario no es como te tienes que hacer tus puntos de luz ni mucho menos voy a poner tantito aquí tantito aquí aquí y aquí abajo si tienen algún granito o algo que deseen cubrir pues también de pasadita lo pueden difuminar con el dedito con una brochita con esponja te vas a traer como mucha cobertura no va a estar como tan cubriente entonces si lo vas a difuminar con algo que no sea en tus manos te recomiendo una brochita en la nariz nomás voy a dar como una pasadita así muy leve porque se me pone muy colorada también de repente con el sol y todo esto en los párpados también son un remanente para que no se vea como muy rosa a comparación de el resto de mi rostro ahora después de esto vamos a hacer nuestros ya sea bronzer, blush, lo que tú desees hacer yo como ya estoy acostumbrada voy a usar un poquito de corrector para hacer mis como mi contour o mi bronzer o lo puedes usar en polvo no es necesario tampoco solo a mí me gusta un poquito más para traer un poquito más de dimensión a mi rostro voy a estar utilizando Ellie Girl Pro Conceal en el tono Beautiful Bronzer les da ignoran mis sueños el día de hoy lo que voy a hacer también para no tener como tanto producto que no sea como muy marcado es que lo voy a tomar en la parte de atrás de mi mano ahí no se ve, perdón en la parte de atrás de mi mano, ahí voy a depositar el producto y de aquí lo voy a tomar con una brocha y solo eso es lo que voy a aplicar lo voy a traer hasta el frente como si fuera blush entonces ya me estoy ahorrando otro paso si eres una persona que tiene pequitas naturalmente o que tienes lunares en el rostro esto te puede dar como un look más una apariencia, perdón, más como summary más de que soy bella naturalmente todo esto, ¿no? si tú dices, ¿sabes qué? a mí me gusta más el blush que el bronzer puedes cambiar este paso y te pones blush pero si dices me gusta más el bronzer lo puedes usar como yo que es como un tipo 2 en 1 y das un poquito de color y si ven ya se ve como más completo el look igual es de que mínima la cobertura que tenemos pero está como más completo después de esto voy a aplicar iluminador ahorita estoy como muy entre la onda del iluminador en crema y voy a estar utilizando esta paletita de Makeup Revolution que se llama Ultra Stroke Balm Palette y voy a estar utilizando yo creo que este que es como moradito el de aquí de abajo más para darle una apariencia diferente eso también lo puedes aplicar con tu manita no es como que sea necesario aplicar brochas pero pues yo las tengo aquí enfrente entonces aplico con la brochita y lo voy a aplicar en los puntos donde normalmente aplicaría mi iluminador puntos que yo creo importantes donde aplicar iluminador para que tu look se vea como más luminoso y más como tu rostro así como así brillo naturalmente es aquí arriba en el, o sea empezando el tabique de tu nariz o bueno no sé si ahí empieza pero pues aquí arriba y en los lagrimales neta estos puntos creo que es como de cajón en tu iluminador aparte de los rostros, de los puntos del rostro ahora este paso también es opcional yo voy a enchinar y maquillar mis pestañas si tú tienes pestañas, o sea si tú fuiste bendecida por Dios y tienes pestañas y cejas bríncate estos pasos, no son necesarios pero si eres como yo que tienes poquita ceja, poquitas pestañas creo que si te levanta el look la neta y por último lo que voy a hacer es aplicar un poquito de labial porque creo que le da un look todavía más como de forma y más completo si tú no lo necesitas, si tú no lo quieres hacer también puedes brincar este paso te puedes poner tantito gloss, tantito humectante de labios y listo no es necesario hacer como todos los pasos que yo estoy haciendo esto es lo que a mí me funciona con lo que yo me siento como bien de que estoy maquillada bien no tengo base, estuvo rápido y todo ok yo voy a aplicar este labial de Pink Love que es el que compré en Tomoda que les digo que no sé cómo se llama el tono es como un tipo rosita, tipo nude está muy bonito, la neta bueno y este es el que yo voy a aplicar este me gusta mucho cuando tengo los looks como naturales así que no está como tan full glam y listo este es el look de hoy es algo bien rápido, bien fácil yo lo hice en 20 minutos estaba viendo así como el cronómetro yo lo hice en 20 minutos pero estoy explicando y me paré para abrirle a mis perros y todo si tú lo haces, o sea si te dedicas a hacer tu look muy probablemente lo puedas hacer en 10 minutos creo que es un look muy básico muy del diario cómodo porque no tenemos tanto producto en el rostro y aún así se ve completo se ve bien o sea parece, o sea no pareces muerta pero está como más a gusto no tenemos base en esta parte de aquí si nos podemos tocar el rostro no traigo sombra me puedo tallar los párpados cositas así como más mmm a gusto y ahora ahorita está haciendo muchísimo calor en Monterrey entonces si quieres ir de que tengo un bronchecito voy a la escuela voy a la oficina y la neta quiero estar más a gusto puedes usar algo así más ligero y que la cobertura todavía está bien o sea si llegamos a tapar la bolsita si llegamos a tapar unos granitos todo sigue como bien no parezco muerta no necesitan hacer todos los pasos que yo hago ustedes hagan los que a ustedes les sirva por ejemplo el bronzer si no les gusta si nada más les gusta el blush hagan blush si tienen mucha ceja y mucha pestaña y no necesitan maquillarlas no las maquille son pasitos y son cositas extra que a lo mejor te pueden quitar unos 3-4 minutitos y que pues es más rápido ¿no? entonces bueno espero que les haya gustado este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi hoy Liz Guajardo en Facebook Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye chau